¡Vamos a ver al amigo Juan Antonio Garay, que se viene adaptando! Cacho de Mendoza, 45 años, músico, le entra la pandereta. 45, Pirulo. ¿Cuándo ha cumplido 46, Cacho? 20 de octubre en la mañana. 20 de octubre en la mañana, 46. Vamos, Cacho, todavía. Pea. ¿Qué tal Mendoza, Cacho? Cuéntame algo. Oh, lindo. Lindo, ¿no? Yo en realidad soy ginecólogo. ¿Ginecólogo? Tomo ginebra con cola. ¿Le sonríe la vida, Cacho? Sí, sí. Yo quiero agradecer al intendente de Luján de Cuyo, porque yo soy muy pobre. Yo no tenía ni calzoncillo para venir, entonces fui al intendente de Luján, con los marches, el doctor, y le dije, ¿por qué no me prestá un calzoncillo? Y me dice, sí, Cacho, elegí el que vos quieras, porque él tenía dos. Así que elegí uno yo, elegí uno, lo puse en una bolsita de Garbarino, y cuando llego a la puerta le digo, intendente, ¿cómo se usa esto? Y dice, con la mancha para atrás. ¡Qué horror! ¿Sabes qué? Me voy a arreglar porque por ahí la gente se ríe, yo pensaba que era chistoso, y ya me pasó un día que creí que se reían de los chistes, y era una abuela que estaba ahí, me dice, joven, tiene una farmacia abierta. Gracias, abuela. Al rato me dice, joven, sí, no atiende pa' mí. Bueno, quiero agradecer a mi señora, que si Dios quiere, dentro de poco va a ser mi futura, o ahora es mi futura esposa. Porque lo he venido masticando un poco, porque me dice, me dice, vos, ¿cuándo volvés? No sé. Porque yo no soy muy salidor, soy más bien poco volvedor. Dice, bueno, esta noche que va a estar allá, dice, con Marcelo y todos los chicos lindos de la tele, dice, como vos vas a estar en Buenos Aires, yo esta noche voy a hacer el amor afónico. Y le digo, ¿cómo es eso? Sin vos. Yo estoy preocupado porque en Mendoza no me van a poder votar porque el programa sale media hora más tarde. Ay, qué macabra. La única que tiene teléfono es mi tía, pero... ¿Sabes qué? Anoche estábamos mirando el programa y, ¿verdad esto? Tembló. Tembló. Y, bueno, siempre tiembla en Mendoza, porque el mendocino no habla consigo mismo, sino habla consigo sismo. Y anoche tembló y me acordé de los... porque cuando más tiembla es en el verano. ¿Ah, por qué? Y no sé por qué será, pero siempre tiembla más en el verano y como hace mucho calor, la gente duerme sin ropa. Calor, duerme sin ropa. Y cuando tiembla la gente lo primero que hace es salir corriendo. No sé para qué corren si afuera también tiembla. Y lo primero que sucede en un temblor siempre tiembla y se corta la luz y no más. Y la gente, yo vivo allá y hasta terremotos he vivido. Y la gente sale corriendo desnuda y en la desesperación y el pánico y todo. Pero siempre manotean así en la oscuridad algo y se van como, qué sé yo, con la esperanza de llevarse el pantalón, el vestido. Y había llegado una gorda que vive frente a mi casa y salió corriendo lo gorda y salió desnuda. Y llegó a la calle y estaba parada en la puerta. Y había manoteado y mire, y había manoteado los zapatos del marido. Y justo pasa un amigo mío de ahí a Lujano, Jorge Páez, que le gusta mucho el trago. A Jorge le dicen mosquito manicomio porque chupan lo loco. Y venía pasando el Jorgito bien curado, venía bien curadito. Y se pone a mirar a la gorda que estaba desnuda y con los zapatos en la mano y la miraba. Y la señora por pudor con los zapatos que había manoteado se tapa. Y Jorge le seguía mirando. Y dice la señora, que mira, nunca había una señora desnuda. Sí, desnuda, sí he visto, pero nunca con un viejo tan adentro. Presentado el amigo Juan Antonio Garay. El mendocino que furrió. Y ahí está, él está ahí.